Si tú que estás viendo este vídeo quieres verme a mí hacer un graffiti con los 80 rotuladores que voy a enseñar Este vídeo tiene que llegar a 40 likes Así que ya sabes, si quieres ver ese reto, dale like ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os vengo a enseñar los últimos rotuladores que me he comprado Estos rotuladores son de la marca Chenyu Porque los descubrí en internet, vi el precio, vi la cantidad y dije No puedes resistirme, me lo compro Así que aquí os traigo este unboxing barra review de estos rotuladores Esto no es una colaboración ni nada, ¿vale? Simplemente los he encontrado Voy a probarlos ahora por primera vez, todavía no sé cómo pinta ni nada Y bueno, si os interesa, pues ya sabéis, tenéis el link en la descripción Porque seguro que habrá alguno que me diga Oye, Carca, ¿dónde te los has comprado? Bueno, pues dejo el link y ya está Bueno, pues aquí está el paquete de los rotuladores Chenyu Una cosa que no he dicho, que esta es la gama de animación, ¿vale? Tiene también gama de estudiantes, gama... no sé qué más gama Pero bueno, la mía es la gama de animación de 80 piezas Y para que veáis que no estoy mintiendo, os voy a enseñar cuánto me ha costado Vale, ahí, no sé si se puede ver bien 80 rotuladores por 20 dólares O sea, tan solo 20 dólares Una pasada Pero no solo eso, sino que te trae los 80 rotuladores La bolsita para guardarlo e incluso varios regalos Trae este estuchito rosita y azul, así muy mono Que pone que todo va a estar bien, así en inglés Muy gracioso, pequeñito Para guardar lápices y goma, está muy bien También os trae esta lámina de pegatinas kawaii mini Con palabras, no sé si en chino, japonés No tengo ni idea, la verdad Pero son muy monas Trae dos lápices de regalo Que no sé si pone marca Joseph Harmut Lápiz 2B Y este también es 2B Los dos son 2B Obviamente si traes lápices, pues también te regalan un sacapunta pequeñito aquí azul Muy bonito y muy gracioso Otro regalito que me gusta mucho es esta pluma Como un delineador, pero súper fino Incluso diría que podría ser de 0,5 milímetros Y súper guay, la verdad Otro delineador de pigmento Que si os digo la verdad, no sé qué tamaño puede ser Quizás un 0,8 Si es un 0,8 sería genial porque es el tamaño que utilizo yo siempre Y ya estáis viendo que es exactamente igual al que yo utilizaba antes Así que súper bien Otro detalle muy guay que trae de regalo Es este rotulador Bueno, no es un rotulador, es como un boli blanco Que es lo que utilizamos casi siempre para hacer los brillitos Entonces es un detalle muy, muy bueno Y bueno, el último regalito, pero no menos importante Es esta lámina de aquí Que como estáis viendo me sorprendió mucho Porque es un graffiti Un graffiti hecho con estos rotuladores Y la verdad es que se ve muy guay Parece que degradan bien Tienen una variedad chula Y si abrimos aquí tenemos como la especie de carta de colores Que ahora mismo es lo que vamos a rellenar Hay 80 huecos Perfectamente uno para cada rotulador Así que aquí podemos tener la carta de los colores Y es una cosa que ayuda mucho a la hora de pintar Así que ahora lo vamos a hacer Y así probamos todos los rotuladores Ah bueno, y otra cosa que os he enseñado Es que trae un rotulador más O sea, no trae 80 sino que trae 81 El rotulador de regalo que trae es el 0 O sea, el blender, el que degrada Por así decirlo Pero bueno, vamos ya a las sustancias Vamos a abrir esto Y vamos a ver qué colores hay Madre mía, qué maravilla Bueno, vamos a la carta Y vamos a probar todos los colores Aguantarlo en la primera del logística Viva una segunda importancia Y vamos a traer Y vamos a traer Oh... ¡Gracias a la trinta! Gmatarlo en laera Mira a chi ¡Uh, llanta, la tinta! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que te avise cada vez que subo un vídeo O cada vez que hago directo, que siempre que hago directo Pinto graffitis con vuestros nombres Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao